Rumbo A por ahí Hablamos Estamos por Mantención Estamos en busca de un Estamos por llegar a un nuevo Descubrimiento Nos comunicaron aquí En mantención que hay unas cuevas Una de las cuevas Misteriosas también Estamos en ese camino Para llegar y poder consultar Estamos con Lipper, Arrieta Otro amigo más que nos acompaña Por acá Bien Bien, estamos nosotros aquí En el caserío de mantención Pero ya hacia arriba Se va caminando ya Unos minutos Ingresando ya A la zona de Un descubrimiento que vamos a hacer Nos dicen Y nos cuentan Que hay una cueva arqueológico Eso es lo que estamos Yendo Por Por llegar A ese lugar Estamos yendo con Nicle Grimaldo El que les habla Arrieta Y también Una guía De mantención Abundio Esta es la persona Que nos está llevando A ese sitio Arqueoleojo Él es nuestra guía Que estamos tratando De llegar a un nuevo Cueva arqueológico Estamos aquí Estamos aquí En el río Mantención Queriendo ya Ingresar hacia arriba Estamos también Con el colega Nicle Haciendo estos trabajos A través de Nicle También nosotros Tratamos de De encontrar Estos Cuevas Arqueológicos Esta cueva Aquí en Mantención Mira señor Grimaldo La verdad que ya Esta cueva ha sido Descubriada Muy antes Del destinado Panquista Que es ya El viejito Siempre él comentaba El señor Este Los otros finados Son dos finados Fampones también De los cuales Nunca nos hemos atrevido A llegar A verificar A conocer la cueva Pero Y hace tiempo De tener la decisión De llegar Y sacar al frente Cómo es ser La cueva No lo he visto Hasta el público Con la opción turística Si algún día Si es necesario Que se haga El turismo De aquí Estamos 150 metros 150 metros Hacia arriba Si ¿Ustedes han logrado Entrar a la cueva? Si Una parte ¿Qué han encontrado? De arriba Hay unas aletas Que tienen distintos sonidos Y Vamos Vamos Hacia arriba Vamos Estamos viendo Vamos a subir Por esta Este cerro Es una caminata Muy Muy pesada Lo vemos así Pero Vamos a hacer lo posible De llegar nosotros Hasta el lugar Donde la guía Nos mencionó Que va a ser 150 metros Hacia arriba Bien Así es como Ya llegamos O estamos haciendo Ya el ingreso Llegando Al frontis Llegando Al lugar Donde Esta cueva Está ubicado Aquí En las alturas De El caserío De mantención Bien Un poco Cansados Llegamos Con los colegas Y con el guía Que nos trae También Todo su empeño Para poder llegar Y poder Subicar A esta cueva En el sector De mantención Se puede Por ejemplo Así Inglar A un pulpo Hay unas crizas Aquí Jajaja Bien Estamos ingresando Ya A la puerta O al principal De esta Cueva O como Lo solemos llamar Nosotros Como El Arqueológico Vamos a tratar De ingresar Dar los primeros pasos Pero la guía Está yendo Adelante Y nosotros Le seguimos Y los otros colegas También Los colegas Nosotros No 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 Claro, yo le estoy siguiendo Dando los primeros pasos Acá dentro hay más Figuras en cadenzo Este, si estamos adentro, es como una califacción Se siente algo fresco No traten de chancar ningún Por favor Bien, estos son Ya estamos en el interior de la cueva Y todos los paisajes que se ve adentro al interior de esta cueva La guía es el que nos lleva hacia la profundidad Y a través de las imágenes ustedes también hay murciélagos Que frescura Como si estuviera esta cueva con una califacción Que preciosos son estos anclajes De arriba viene como paneles Ah, si, como paneles Este es un modelito que tú lo ves Un distinto, muy fuerte la parte de arriba Como unas gargantas son, ¿no? Adentro Cada uno de estos pupitos tiene un hueco donde chorrea agua Esos ángulos que se ve, esos son por ahí, gotean a las aguas, ¿no? Sí Todo botonado por ahí Incluyendo por acá Estos también tienen twitters, puntitas Tienen un huequito donde sale agua Cuando ya invierno ofrece Y estos salen de arriba como una Una retita acá con su boquita Tuitas que tienen huequitos A ver, vamos a continuar ingresando Buscando más Sí, vamos a tratar de ingresar más adentro Continuamos ingresando Para hacer ver a todos nuestros amigos Para que puedan visualizar a través de las imágenes Y ver cómo es esta realidad Este hueco que se ve aquí Este túnel Un sitio arqueológico Para que también nuestros amigos, visitantes Vengan a ver todos estos panoramas Que tenemos aquí en nuestra provincia de Tocache En nuestra selva, región San Martín Para todos nuestros amigos, visitantes Nuestros amigos Que siempre suelen visitarnos como turistas Pueden venir a dar su visto bueno A visitar, a ver De qué se trata Cómo están estos Este algo natural A través de las rocas Hay un momento que se ve No es como una piedra Algo Una piedra caliza Se le ve Qué precioso Y estos huecos se ven como gargantas ¿No? Hay una bolita ahí De este lado se ven una bolita No se nota bien Ahí, ahí, ahí Sí, se le ve todo De los otros colegas Tienen un huequito Que sale agua O sea, de estas puntas Que se vea como un Algo Punta aguda De los pilones Por ahí es donde gote el agua No se nota ¿Qué tiempo usted lo ha conseguido amigo? ¿Qué tiempo ya hace que lo han hallado? O así Ya estamos un promedio de casi dos meses ya veniendo acá Siempre continuando Seguir visitando y tratar de hacer lo más Anteriormente ¿Quién ha sido? ¿Cuál de las personas? ¿Cuál de los comuneros? ¿Qué ciudadano lo ha conseguido esto? El que le ha dado No sé La noticia es el señor Juan Quispe De Dios Su papá De la señora Sarita Que es el propietario de este terreno Ya Él nos ha dicho Que ahí hay un huacán Que hay una cueva Que es hermoso Como zona turística Para poder algún día Sacar de esa Para que vengan En ese instante Usted nos menciona Que Esta zona Al ingresar Había Algunas Algunas cosas Que ahora ya no existen ¿No? Algunas partes Que se lo han llevado Las personas ajenos Así es Le han roto La parte de la mujer Y la parte del varón Que había Había como una vagina Como una vagina De una dama Y de varón Su pata también Y la han roto Y la han llevado ¿No? Entonces Es lo que falta Ahora Al ingreso Estamos adentro Y ese es el motivo Que ahora ya no gotea agua Así es Se ha secado Así es Algo como unas gargantillas Son estos términos ¿No? Ajá O sea Todo esto Tiene un sonido Distinto Cada anclaje Como les digo Tiene un sonido Y no lo tratamos De encontrar Cuál es Hay un anclaje central Que hace un eco Cuando hemos ingresado Al comienzo Bien Vamos a tratar Del otro lado Del otro Del otro ingreso Sí Ya estamos saliendo A ver Vamos a tratar De enjocar Ahí Ahí está Meio otro ingreso Ahí Esa es otra área Que no lo han visto Miren No se puede Ahí No miren Arriba Hay como una calderera Ahí Si es cierto Tenemos Un ingreso Hacia la profundidad Pero es común Un ingreso Bien al profundo Que todavía Esto está Para descubrir Vemos Un grupo De murciélagos Hay otro ingreso La parte No he visto Otra ahí Otra caberla Otra caberla Hacia adentro Ya se le pusiera No es un micro De recién También Mira Con la cámara De la luz Se va hacia adentro Agondino Si Yo le entré Por ahí Yo le entré Bien Bonito Está adentro Blanca Lindo No se distingue Vamos a tratar de posicionarnos Más bonito Y jalarle Con el zoom Con el zoom Y acá Los tienen Porque Tengo de entrar Esperarme ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? No, acá no hay que entrar. No hay que entrar, porque quiere uno. ¿Tiene miedo? ¿Cuando invierno? Por eso es por metro. ¿Ajá? 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 ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Ajá? ¿Ajá? Acá hay dos. Uno. Uno hacia adentro. Y un camino para la profundidad. Uno para la profundidad. Uno para la profundidad. Uno para la profundidad. ¿Ajá? ¿Ajá? En la noche, ¿no? ¿No es como una imagen de algo? No distingue, ¿no? De un ser humano. No es solamente algo naturales de la roca. Sí, pero no es como una imagen de algo... No distingue, ¿no? De un ser humano. No es solamente algo naturales de la roca. Ya. Uh-huh. 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 Ya, cuando no es primero de una tiburita, o si no, mañana temprano, no sé, nos queda, ah-h-h-h-h-h. A ver, algo que estuvo... Ya, mañana mejor que... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya está. Ya está. Uh-huh. Un poco de cama. así es como salimos nosotros contentos y felices de la dichosa cueva Chuyachá que está en su garbanzado bien, vamos a ingresar nuevamente a este túnel, podríamos decir nosotros a ver, si la linterna nuestro guía nos podría acceder, por favor para poder ingresar ahora si vamos a tratar vamos a tratar de ingresar donde nuestros guías han tratado ya de de abrir la puerta podríamos decir, porque en la misma entrada había una roca que nos impedía el ingreso pero luego estamos ya ingresando con toda normalidad y esta es ya la segunda cueva el segundo hueco para experimentar al interior nuevamente ingresamos que tal frescura aquí como estaríamos ingresando a un a una zona o una oficina que estaba nos hace algo incómodo para poder ingresar pensaba que mi colega Nigle nomás es gordo pero no se puede hay que entrar de los pies hay que tener bastante cuidado que los no no se puede ingresar es algo profundo da miedo si algo vamos a tratar a una distancia no te aceleres mucho fundio guarda la distancia no te vendes mucho de frente acá se necesita soga por eso vayan hasta donde pueden firmar vemos aquí esto es prácticamente casa del murciélago murciélago tiene un el olor el olfato tengan cuidado porque esta piedra también está puesta nomás y si puedo hundir los marros adentro es una cueva grande acá es bien profundo ahora vamos a tratar de jocarle pasa por aquí para que lo mires más o menos haz califacción ah ya este es es alto para bajar bien profundo y sigue adentro no sé cuántos metros más allá sigue esto ya necesitaríamos una soga para bajar y llegar y llegar así es muy profundo no aquí requerimos soga una escalera a ver a ver a ver Por acá te metes, por acá te metes, pucha esta piedra está como no sé qué, mira a ver, esta es como una trampa esta piedra, adentro es un tremendo cueva, es un hueco tremendo adentro, por ahí, por esa parte sigue adentro, se va, se va nomás, por allá veis, por ahí sigue, oh, mira a ver, es un problema, necesitamos una escalera, una escalera o un soga, es profundo, es profundo, es demasiado profundo, acá abajo hay una tremenda cueva, que se baja y que, no vamos a poder ingresar a la profundidad, porque es ya, es una bajada, una caída adentro, y no hemos venido, creo que preparado, ni con soga, una escalera, esta piedra te ha puesto nomás, es separado, oíste de acá, que estamos separados, si, puede caer, no, este adentro es un vacío, totalmente, si, 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 ya, tú te acercas hasta acá, para que puedas enfocarlo bien, mis cuadros, observa bien cómo está la cueva, ay, ay... a vemos que este tulen es una profundidad que prácticamente necesitamos una soga y una escalera para poder seguir ingresando estamos más o menos a unos 7 o 8 metros, 10 o 12 metros, 12 metros de profundidad donde estamos caminando pero de aquí ya el hueco o el túnel es hacia abajo donde tenemos que bajar pero no hemos venido ya con una soga como lo vuelvo a recargar una soga o una escalera podríamos decir pero estamos ponchándole, estamos a través de las imágenes ver todo este panorama de este túnel para que todos nuestros amigos que visualizan estas imágenes para ver cómo, para que vean y esto es lo real, aquí en el cacerío de mantención, a las alturas de mantención, este túnel hay algo en las rocas pegado, algo brilloso, como las piedras calizas, algo así como las piedras calizas, lo que buscan es que losimos que les hagan, no se le ponen ese es el de acá, va acá venga, hay su sonido tendrás de ahí si es el de acá, está caigando, está caigando esta es el de acá tipo igual que su cueva de cueva de la lechuz de Timo María y esta no tiene más figuras y le queda lechuz también qué hermosura lo que hubiéramos querido es ingresar aquí hasta la profundidad pero es algo imposible esta profundidad debe tener más o menos cuánto nos no es hondo algo de 7 o 8 metros de profundidad pero de ahí continúa y sigue avanzando el túnel no sabemos a dónde qué fin tiene pero creo que lo vamos a descubrir más adelante vamos a ver si vivo todavía lo que hubiéramos vamos a querer también es cuando regresamos en otra toma traer un hoku más grande para poder visualizar todo este no qué precioso mira de estos estos anclajes estos dibujos estas figuras como si alguien hubiera dibujado o le hubiera hecho a propósito no estas muelas estas naturalezas todo esto tiene un huequito que está por dentro mira usted lo puede observar hay huequitos todos que filtran agua mira Twitter de acá tiene hueco tiene hueco todos están con huecos recién estoy observando amigo este todos tienen hueco mira mira aquí es más grande tiene hueco este de acá tiene hueco estos que especial recién hemos descubierto o sea o sea todos estos es una filtración como se puede llamarlo esto este es algo como tetas de un ganado o algo así así es pero todos son en forma de hueco de tubitos y un sonido diferente y tiene todos tienen este hueco huequitos todos los que valioso la verdad que valioso estos no se si le puede para poder tocarle todo eso eso es para hacerles ver a nuestros amigos cuando visualizan esos son huecos si o no así es son huecos que tienen filtración de agua cuando ya es invierno filtraturito tiene una filtración pequeña en gotitas o sea es un como una lluvia que hay que hay lento que hay en invierno claro aquí se ve por ejemplo mejor un modelito bonito así es y también tiene hueco todo tiene hueco no hay ninguna de estos que no tenga hueco todo por si de acá esta parte mira esta parte de acá también tiene hueco todo es como una muerita que tú lo ves así como y todos tienen hueco como de qué para dejar un lagarto o algo así todos tienen hueco a ver si no sé si te pones al costal amigos para ver esto para poncharle mira ahí un como algo ese fue un modelito bien bien bonito este de acá está saliendo desde adentro desde profundidad viene no sé creo si está chocando con esta muera de acá como suena un molar parece cabeza de un pescado no así es pero que a un lado no tenga o no tiene esto viene de la profundidad mira de acá de ahí interviene como una aleta que viene así ya interviene es también muy separado acá es libre adentro es libre ya que es separado solamente pegado acá es separado qué bonito mira todos estos tubos si no sé para para mostrarles a todos nuestros amigos aquí a mi altura y otro y esta piedra lo que está ahí viene está muy separado libre y colgado por acá es una ceja que mira por acá está separado y esta parte de acá está separada hacia allá está libre como una división bien ahora vamos a tratar de salir nosotros se puede percatar acá adentro enfócal es una cueva tremendo que hay acá adentro vamos a tratar de o estamos saliendo ya nosotros para que también acá adentro es una cueva si es una cueva profundo mira como ustedes lo verán como una garganta que se va pero estaríamos retornando viendo con una pantalla más grande o la luz lo que nos requerimos lo que nos requerimos es materiales bien vamos a salir nuestra guía está saliendo ya caminando hacia afuera estamos contentos y felices después de descubrir todos estos túneles que bonito Nicler no te quedaste con el testamento que valioso un poquito cansado pero algo valioso algo bueno para ver estas imágenes al interior de esta cueva lo vemos a Grimaldo triste es mire ya mire bacano Mira cuanta, se vio de... Alantir aca adentro Mucho, me pega, basta ¡Chata! ¡Chata! ¿Qué es eso? Mira, el limpiecito tiene uno Y acá está el limpiecito ¡Más! Mira, el limpiecito ¡Más! Mira, el limpiecito tiene acá Mira Y acá está el limpiecito En este limpiecito hay un poquito que sale de bota agua ¡Ah, ya! Verdad, ¿no? ¡Ahí está, ahí está! ¡Mmm! ¡Ve! Ve Como una cernidora, ¿no? Ahí está ve Música 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 Tocache a ti te canto, tierra bendita eres el nuevo edén Tocache a ti presente, siempre te llevo y quiero volver Tocache a ti presente, siempre te llevo y quiero volver Añoro tu sol ardiente, lindas mujeres, te quiero ver Tocache tengo presente, que aunque esté lejos, he de volver Tocache tengo presente, que aunque esté lejos, he de volver He de volver, he de volver A mi Tocache regresaré He de volver, he de volver Y en vacaciones yo volveré He de volver, he de volver Siempre en mi alma te llevaré He de volver, he de volver A mi Tocache yo volveré Tocache, puja de palmeras, paraíso agotador Este niño me leje, me te brinde mi canción Para Aguayranca, Bamba Marca, Zananta, Casma, Nuevo Horizonte y Puerto Tizana Tocache a ti presente, siempre te llevo y quiero volver Tocache a ti presente, siempre te llevo y quiero volver Añoro tu sol ardiente, lindas mujeres, te quiero ver Tocache tengo presente, que aunque esté lejos, he de volver Tocache, he de volver He de volver, he de volver A mi Tocache regresaré He de volver, he de volver Y en vacaciones yo volveré He de volver, he de volver Siempre en mi alma te llevaré Siempre en mi alma te llevaré He de volver, he de volver A mi Tocache yo volveré La, 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 baila Baila, baila, baila La, 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 baila Baila, baila CC por Antarctica Films Argentina